Se abre el plazo para participar con puestos en la Semana de Toros de Segorbe El plazo para optar a un puesto ambulante en las fiestas de Segorbe 2024 ha quedado abierto y finalizará el próximo 11 de agosto Los comerciantes podrán presentar su solicitud de forma telemática, presencial o por carta certificada El Ayuntamiento de Segorbe ratificará las inscripciones una vez realizado el pago de las tasas El justificante de pago deberá ser remitido por correo electrónico a ferias.segorbe.es Los puestos ambulantes se situarán, como otros años, en la Plaza del Agua Limpia y la calle Marcelino Blasco El concejal de Comercio, Heitor Aparicio, ha animado a todos los comerciantes que puedan aportar novedades con sus productos Para hacer todavía más ricas y variadas nuestras fiestas patronales Convirtiendo el corazón de Segorbe en un lugar inmejorable para pasear entre un completo calendario de actos Con una amplia oferta de artesanías Con una amplia de artesanías Con una amplia de artesanías